Hola, soy el Obispo Jim Sherman. El 14 de septiembre de 2020, expirará la dispensa de la obligación de asistir a la Misa Dominical y los Días Santos declarada por nuestro Arzobispo en un espíritu de profunda oración y discernimiento hace unos seis meses. En la sociedad en que vivimos, no solemos pensar en una obligación como algo positivo, pero de hecho, ir a la Misa es una obligación gozosa. Nuestra obligación de ir a Misa nace de la relación profunda que disfrutamos con Dios y del reconocimiento que Su Hijo nuestro Salvador y Redentor resucitó en este día particular de la semana. Quienes deliberadamente no asisten a la Misa Dominical cometen un pecado grave. Claramente existen circunstancias en las que no se puede cumplir con la obligación. Por ejemplo, cuando nuestras iglesias estaban cerradas, no había pecado por faltar a la Misa. Si una persona está enferma, especialmente durante esta pandemia, debe quedarse en casa. Del mismo modo, si una persona está en riesgo debido a su edad, condiciones médicas subyacentes o un sistema inmunológico comprometido, dicha persona es extenta de la obligación. El temor de enfermarse en sí mismo no excusa a alguien de la obligación de ir a Misa. Sin embargo, si el temor se debe a la presencia de los factores de riesgo que ya mencioné, existe suficiente razón para excusar la obligación. Si una persona está cuidando a una persona enferma, está eximida de la obligación por caridad. Con la ayuda de muchos voluntarios, nuestras parroquias han trabajado arduamente para proporcionar un ambiente higienizado y seguro, observando el distanciamiento social, el uso de máscaras y de desinfectantes para manos. Debido a estos esfuerzos, ya desde finales de mayo hemos experimentado un regreso gradual a la Misa Dominical. Esta es una gran bendición que no debe pasar desapercibida. Recuerden, a partir del 14 de septiembre, regresen plenamente a la Misa Dominical y los Días Santos de Obligación. Las parroquias están listas para recibirles. Nuestro culto dominical es un testimonio de Dios como prioridad en nuestras vidas. Ponemos nuestra confianza en Él y Su iglesia. Unidos en un solo pueblo, reconocemos a Cristo en la fracción del pan, mientras se ofrece a nosotros en la comunión para que, en Su nombre, nos amemos los unos a los otros.